Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales para todos. Bienvenidos una vez más a Cápsulas Salseras, dosis de conocimiento salsero. Desde las primeras letras de la canción Paz, esta ha demostrado al público una dura crítica a la guerra de Vietnam, donde un alto porcentaje de negritudes y latinos fueron convertidos en carne de cañón. Esta es nuestra cápsula salsera del día de hoy. Sean bienvenidos. En el ambiente de conflicto que se vive en la actualidad, le damos una zona de neutralidad a ritmo de música a uno de los niños rebeldes de la salsa para que despliegue su armamento de buen sonido y estilo particular. Frankie Dante lleva por nombre y su orquesta la flamboyan. Quienes entran para cantar Paz, no quiero guerra. Una voz única, demeritada por algunos y valorada por otros. Dante llevó a la salsa su tono de discurso político y social. Lenín Francisco Domingo Cerda era su nombre de pila, hijo de Santo Domingo, República Dominicana. Se destacó en el ambiente musical de Nueva York entre finales de los años 60 y 70, después de crear su orquesta junto al pianista, compositor y arreglista Ed Edenfield. El sello Cotique fue su gran casa. En este sello grabó nueve producciones cargadas de éxitos como Fugitiva, Venseremos, Coquetona, La Cuna del Son, Presidente Dante, Los Rumberos, Yo Te Seguiré, El Quinto de Beethoven, Ciencia Política, Mumbo Jumbo, El Pipón y Chupa El Pirulí. Y por supuesto, la canción Paz. Paz. Hace parte del LP Different Directions, grabado en 1969 en Estados Unidos. Una mezcla de Salsa Jíbara. Son Cubano y Chachachá. Además, incluye los temas Hay que Felicidad, Pa Guaynao, La Negra Caridad, Flores, El Jíbaro, En Caracas y Lo que Quiero Es Gozar. Paz fue hecha en la época de la Guerra de Vietnam. Dante fue un acérrimo crítico de la intervención norteamericana y el envío de jóvenes latinos y negros al frente de la guerra. Con su hiriente voz y su letra incitaban a ser el amor y no la guerra. Y fue el mismo Harlow quien alguna vez dijo que Frank y Dante en realidad quería ser como John Lennon y así lo era, el John Lennon dominicano. Y Harlow no se refería solo al look de Dante, sino a sus letras cargadas de mensajes contra la guerra y de movilización política. Frank y Dante falleció en 1993 debido a un cáncer. Su flamboyán aún florece en los bailes y en los cantos llenos de espíritu de lucha social, en medio de ejércitos de críticos, violentos que se disfrazan de democráticos, para decir... Y bien amigos esta ha sido la cápsula salsera del día de hoy. Si este video ha sido de tu agrado dale like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que estés al tanto con las cápsulas que semanalmente tendré para todos ustedes. No olvides seguirnos también en Facebook, Instagram y Twitter. Los enlaces están disponibles en la descripción del video. Hasta la próxima amigos salseros, gracias por sintonizar cápsulas salseras y recuerda que la salsa la llevas dentro de ti. ¡Latino!